Bueno, se lo explicaba antes A la alcaldesa, nosotros por la situación del mercado hoy día De lo que se llama la globalización Nos hemos visto obligados a aportar un valor añadido al mercado Al cliente, que es darle algo que no pueda competir Con lo que es el precio puro y duro Hemos seguido en la línea de desarrollar productos nuevos Productos técnicos, incluidos tejidos Que aporten un valor respecto a lo que están utilizando ahora mismo A las fuerzas y cuerpos de seguridad, ejércitos y policías En la línea de desarrollar prendas con tejidos técnicos Con tejidos de altas prestaciones Que nos sitúen en una posición de ventaja Con respecto a los competidores Con los que evidentemente nosotros no podemos competir en precio Eso es lo que nosotros hemos apostado por hacer Desde hace un tiempo a esta parte Y creemos que es una necesidad que tiene también el mercado O empresas que aposten por productos de calidad Sin competir con precio con otras empresas Pues eso no es fácil decirlo porque fluctúa mucho Te digo porque no es por no decírtelo Sino fluctúa mucho Porque los contratos públicos son muy variables Entonces a lo mejor puedes tener un contrato De muchos cientos de miles de euros Que puedes no tener ninguno Tendría que mirarte un histórico y decirte Pues mira, los contratos de los últimos años son de este importe ¿Vale? No sabía decirte una cifra exacta Porque varía mucho Porque puedes que un año tengas tres contratos muy gordos Y el año siguiente no Lo que sí te puedo decir es que nosotros Incluso cuando no hemos tenido muchos contratos Que también se dan en esas situaciones Hemos siempre mantenido y apostado por mantener La estructura de la empresa No es decir Tengo contratos, contrató gente Y no tengo contratos de desmantelo Aquí tenemos gente que lleva prácticamente toda la vida Trabajando con nosotros Y siempre hemos intentado mantener la misma infraestructura En cuanto a producción Y en cuanto a distribución Para tener siempre la misma posición en el mercado Estamos hablando de personal de taller Sí, después estaría aparte el personal de oficinas Son fundamentalmente operarios, costureras Responsables de almacén Esos 20 puestos de trabajo que hablaba la alcaldesa Son exclusivamente en la planta en la que estamos Después está la administración que hay otras 4 o 5 personas También tenemos la tienda que le decíamos antes a la alcaldesa Que la tienda se conserva un poco porque eso es el buque insignia de la empresa Eso fue inicialmente una tienda de efectos militares Como la población militar de San Fernando vino a menos La tienda hubo que adecuarla un poco a la situación Entonces los efectos militares vinieron a menos Y la tienda se reconvirtió en una tienda de confección de caballero Pero nuestra intención siempre ha sido mantenerla A pesar de todo lo que ha venido estos años atrás de dificultades Pero nuestra intención es seguir manteniéndola Porque quiera que no sigue siendo un poco la imagen de la empresa del siglo De la tienda Y si me permite destacar ya que estamos hablando de la tienda También es bueno la ubicación en la que nos encontramos Estamos en el polígono Puente de Hierro Un polígono que fue construido Que no ha tenido actividad desde que fue construido Y esta empresa ha querido precisamente venir aquí Pero además destacando algo que yo he repetido muchas veces Bueno a lo largo de estos meses atrás Y es la importancia que tiene también la ubicación De una empresa respecto a la sinergia que pueda generar a su alrededor En relación con las relaciones comerciales que realiza El siglo se dedica a fabricar uniformes para la Armada Tenemos cerca la mayor parte de las instalaciones militares De nuestro municipio, la población naval de San Carlos Y también comentábamos antes Dentro de esa diversificación que hablábamos De esos elementos militares de visión nocturna y óptica Bueno pues también con algo que también en San Fernando debemos destacar Que es el sistema FABA que tenemos en Navantia Y con el que también colaboran con intercambio Con transferencia de conocimiento Con elementos que se proporcionan Para que esos elementos finales Y esos conjuntos que salen de FABA en Navantia Que es algo que tenemos que destacar Bueno pues también en eso está En algunos de los elementos también presente el siglo Con esa diversificación Con la investigación que realizan en esta empresa Y por lo tanto también yo creo que era necesario de indicar Decir que seguir apostando Porque empresas se instalen en San Fernando Y seguir ocupando los espacios industriales que tenemos Nos puede dar una visión clara Del número de empleos que podemos generar Si en lugar de haber perdido todo este tiempo atrás En la situación en la que está Fabricas 2 La situación en que está este polígono Se hubiera trabajado de alguna manera Para que tuviera digamos la instalación de empresas Pues estos más de 20 puestos de trabajo Los multiplicaríamos por mucho Y ese será el objetivo de este gobierno Ser los embajadores Buscar el desarrollo económico de esta ciudad Y poner en valor y en puesta de desarrollo Los espacios industriales que tenemos en la ciudad Hoy queríamos desde el ayuntamiento Y yo como alcaldesa quería visitar Precisamente para visualizar Una de las empresas más importantes Que tenemos en esta ciudad Quiero agradecer al siglo que me haya invitado Para visitar sus instalaciones Y lo que quiero trasladar Bueno es la enorme satisfacción Como decía como alcaldesa de esta ciudad De poder contar con empresas como esta en San Fernando No solamente porque son empresarios Que han querido confiar Y que han querido mantener su empresa en San Fernando Bueno llevan ya 145 años en esta ciudad Ha sido una empresa familiar Pero que ha sabido perfectamente Adaptarse a los nuevos tiempos Diversificar el producto Para seguir ampliando su nicho de mercado Y sobre todo también algo importante Que es apostar Como me estaban comentando antes Por la calidad del producto Frente a otros condicionantes Que pueden dar otros países asiáticos por ejemplo Pero seguir insistiendo En la calidad del producto que se ofrece Y también en la innovación Combinando por un lado Lo que es la fabricación de productos Y también la distribución Una empresa que está distribuyendo Y que tiene contratos Con otras empresas de fuera de nuestro país Con empresas norteamericanas En Suiza Bueno de alguna manera Nos da una visión De la importancia que tiene No solamente por el trabajo que realizan Por los años que llevan Por el producto especializado Que están fabricando Y la diversificación Tanto de uniformes Para la Armada Española Uniformes para los cuerpos Y fuerzas de seguridad del Estado En general de otros ámbitos Pero también otros elementos Y efectos militares de primer nivel Que están distribuyendo A través de empresas punteras Como EFLIR por ejemplo Quiero destacar también Lo importante que es para la ciudad De San Fernando En la que bueno El tejido empresarial Lamentablemente bueno Escaso a día de hoy Que podamos contar con ello La generación de 20 puestos de trabajo Que bueno que tiene esta empresa Es algo importante Y que debemos conservar Por ello desde el ayuntamiento Quería bueno visitarlos Visualizar y que bueno Y que nuestros ciudadanos y ciudadanas De alguna manera Sepan la importancia que es De bueno de que tengamos que seguir apostando Y ayudando a las empresas Precisamente para seguir creciendo En San Fernando Por mi parte bueno Lo que les he trasladado A quienes me acompañan Eso es la cara visible De esta empresa Luego evidentemente También está el equipo Y eso también dice mucho de ellos Me comentaba que una empresa Al final es el equipo Que la conforman Que ellos pueden dirigirla Pero necesitan también Esa coordinación perfecta Con el personal Que tienen contratado Y así y así evidentemente Es una evidencia que está ocurriendo Pero que es necesario Bueno que sigamos De alguna manera apostando Y creciendo en nuestra ciudad Para ampliar el tejido empresarial Y digamos que no estemos En estos índices lamentables De bueno De falta de empresa Y de falta de generación de empleo En este caso A través de las empresas El sector fiscal En este caso En este caso A través de las empresas En este caso En este caso En este caso Entre la empresa